Bienvenidos a todos a esta jornada de San Valentín que preparamos hoy con todo gusto para ustedes para que puedan comenzar a probar sobre todas las funcionalidades, para ver todas las alternativas y todo lo que se está haciendo hoy día en Marketing Digital. Quien les habla, Ennio Castillo de Doppler. Soy Partners Manager, así que me cargo de todo el tema de alianzas. Y bueno, hoy justamente traigo a dos aliados que están con nosotros para traerles mucha información actualizada sobre lo que se está haciendo hoy en día con el Marketing Automation para fidelizar clientes en vísperas de la época de San Valentín, que bueno, que ya está por llegar. Bienvenido Nico, bienvenido Carlos. Hola a todos, un placer, Ennio, un placer acompañarlos y poder compartir con todos ustedes. Hola a todos, igualmente por mi parte, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar aquí con vosotros. Buenísimo, bueno, bienvenidos a ustedes, gracias a ustedes también por hacer esto posible. Cualquier persona que por ahí estén viendo la pantalla, que escuchen mal o por ahí quizás tengan algún problema, escríbanos por el chat para poder ayudarlos, esperemos que se esté viendo todo bien. Bueno, ahora les vamos a mostrar la pantalla, se estaría viendo, ¿no? Perfecto, ahora vamos a, ya que nos vieron, que saben que hay humanos de este lado presentando todo esto, entonces vamos a quitar las cámaras y vamos a dejarles solo para que vean la pantalla y puedan comenzar a ver y disfrutar de la presentación que les tenemos hoy. Perfecto, bueno, nos vemos en breve. Perfecto, bueno, a ver, tenemos entonces, perfecto, listo, avísenme cuando se esté viendo bien la pantalla. Bueno, perfecto, hoy vamos a comenzar con, primero vamos a hablar sobre lo que es el tema del email marketing. ¿Y por qué arrancamos con el email marketing? Porque desde Doppler, para los que no lo conocen, Doppler es una herramienta, una plataforma a través de la cual puedes hacer envíos de email marketing para llegar a tu audiencia directamente al buzón de entrada. Esto lo podemos hacer a través de envíos de email marketing tradicional, que son esos que nos llegan siempre, newsletter, promociones, descuentos, pero también existe la forma de hacerlos sin que estemos detrás de la pantalla justamente cada vez que se envía esta campaña, sino que podemos hacerlo a través de lo que se llama el marketing automation. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso y vamos a ver algunas de las nuevas tendencias que se están utilizando y que les van a permitir tener un poco más de libertad e incluso más control también de cuáles son los resultados que están obteniendo. A ver qué podemos cambiar y qué podemos comenzar a implementar en nuestra estrategia, como lo están haciendo grandes empresas, grandes marcas. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el email automation. Ya sabemos que el email tradicional, como lo comentaba, es justamente un mensaje que enviamos a un listado de personas a través de lo que llamamos el correo, que es el medio a través del cual llega. El email automation, justamente vamos a revisar qué es, cuáles son sus beneficios, porque es una técnica un poco más avanzada, los tipos de campañas, algunos usos prácticos y vamos a ver un caso real en vivo para que puedan empezar a conocer esta funcionalidad que está al alcance de todos. No se preocupen que luego también van a ver, para los que tengan que irse en algún momento, van a ver la repetición de lo que es la presentación, pero esperamos que se puedan quedar para que puedan hacer sus consultas y en vivo les podamos responder para irlos ayudando en su estrategia. El email automation no es más que una secuencia de emails que vamos definiendo en base a los usuarios que vayan cumpliendo ciertos criterios o condiciones. Y estos criterios o condiciones van a ser los que van a disparar una secuencia de emails que nosotros vamos a dejar configurados para que vayan ocurriendo. Recuerden que dentro del email marketing, la premisa es que siempre, como en toda estrategia de marketing digital, tenemos que tener los objetivos muy claros. Así que cada campaña debe cumplir cierto objetivo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el objetivo claro, no podemos después medir cómo fue el impacto, resultado o retorno de la inversión de cada una de las campañas que enviamos. Y estas se realizan en un plazo de tiempo específico. Todo esto lo vamos a configurar. Imagínense lo que estamos viendo acá, la fecha de cumpleaños, donde cuatro días antes le enviamos a alguna persona para que elija su atuendo. Luego, ocho días antes también le habíamos hablado sobre un cotillón. Luego, durante el cumpleaños lo vamos a felicitar. Y luego, días después, le damos un premio de un descuento para que pueda hacer alguna compra extra. Así como que ya que disfrutaste tu cumpleaños, te dejamos este descuento para que tengas un 20% en productos. Esto, así como lo ven en esta secuencia de e-mails, por ahí muchos creen que tiene que haber alguien siempre enviando cada uno de estos e-mails. Y resulta que nosotros podemos hacer que toda esta secuencia pase de una manera automática. Solo vamos a configurarlo una sola vez y luego va a suceder todo esto con todas las personas que tengamos en esa lista de contactos. Los beneficios son, primero que posiciona tu marca en la mente de tus contactos, ya que una vez que le llegan estos e-mails automatizados, lo que hacemos es que vamos a llegar en el momento oportuno, justo después de que esa persona realice alguna acción o en base a algún tipo de comportamiento. Así que vamos a estar justamente antes que el resto, posicionando tu marca, permitiendo que se puedan generar nuevas ventas. También vas a llegar a tus clientes, justamente lo que les decía, llegar a tus clientes en el momento más oportuno porque hoy en día todos están conectados a través de dispositivos móviles y en cualquier momento las personas, digamos, después de que van a los primeros sitios, las aplicaciones que revisan el teléfono, generalmente son primero WhatsApp, después tenemos Facebook y después por tercero las personas que tienen el buzón de entrada sincronizado desde su smartphone, ya se encuentras siempre revisando cuál es el nuevo correo que tenemos, sobre todo en épocas estacionales como es San Valentín, donde estamos esperando ver cuáles promociones van a llegar para ver qué vamos a comprar. Esto te permite ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero también porque el esfuerzo de toda la secuencia que ustedes vieron recién, que son por ahí 4 o 5 e-mails, corresponden o se equivalen a que tuvieses todo un equipo de marketing trabajando para ti cuando esto lo hiciste solamente en un principio configuraste todo, estableciste los criterios y los plazos dentro de los cuales se van a enviar todos estos e-mails y te permite ahorrar dinero también porque cuando llegas en el momento oportuno vas a ir justamente a personas que estén interesadas en ciertos productos o servicios porque te lo demostraron según el comportamiento que tuvieron y esto permite incluso que esa persona pueda entonces terminar comprándote. Así que por eso el email automation es una forma de ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Te permite fidelizar a tus clientes con mensajes personalizados utilizando justamente los campos personalizados que te tienen el nombre, el apellido y puedes modificarlos para que a esa persona le llegue cada correo con el nombre, cosa que se hace que se sea más personalizado. Esto también te permite tener una mayor tasa de apertura en contra de lo que son las campañas de email marketing tradicional. No es que las campañas de email marketing tradicional no sirvan sino que justamente lo que estamos buscando es que con el email automation llegar un poco más allá y llegar justamente a esas personas que estuvieron interesadas o las cuales ven relevante cierto tipo de contenidos. Existen diferentes tipos de email automation. Tenemos el automation por RSS, ahí se me escapó una Jota, el automation de bienvenida, de fecha y de comportamiento. El automation de RSS es cuando tienes un blog o un diario digital donde queremos que se le envíen a todos los usuarios que tengamos en una lista esos que están suscritos al newsletter que quieren recibir un boletín diario sobre las noticias que tienes o lo que vas publicando y a esas personas cada tanto les van a enviar todo lo que son los últimos artículos que fueron publicando. Pueden elegir que sean 5, que sean 4 que se envíe semanalmente que se envíe cada 15 días eso lo van a configurar ustedes dentro de su herramienta de email marketing cualquiera que utilicen. Luego vamos a tener el automation de bienvenida que es justamente cuando esa persona decide que quiere recibir sus comunicaciones la buena práctica dice que tendríamos que en ese momento hacer que le llegue a esa persona un correo de bienvenida donde aprovechamos primero para decirle qué tipo de contenidos va a recibir de tu parte para que eso también te ayude a mejorar lo que es la tasa de apertura también te va a ayudar mucho a mejorar el engagement con tu audiencia porque justamente no se esperaba que tan rápido te vas a comunicar con ellos y también te permite trabajar con lo que es el double opt-in que justamente esa persona va a confirmar que se quiere suscribir y empezar a recibir todos tus correos. El automation por fecha es ese que te envía el odontólogo por ejemplo cada 3 meses donde te dice que ya pasaron 3 meses de tu última visita y te incita o te invita a que puedas pedir un turno nuevamente para que te vuelvas a atender. Muchas personas lo utilizan en sus negocios y les va muy bien. Esto lo hacen solo una sola vez lo configuran y luego va a aplicar para todos los próximos clientes. Una vez que este cliente ustedes vayan actualizando las fechas donde ese cliente se va a visitar o toma un turno. Y el automation por comportamiento que es el más interesante y por ahí se los quería mostrar después más adelante porque muchas personas no saben que tienen esto al alcance y que es tan económico y que tiene tanto potencial de retorno de inversión. Así que bueno los dejo expectantes para que luego vean en vivo la demostración. Estos son algunos usos prácticos imagínense ahora justamente que estamos en la época de San Valentín ya hay ciertas marcas que se adelantan y comienzan a hacer sus envíos. Esto les permite justamente como les decía entre los beneficios estar posicionados en tu mente justamente dos semanas antes una semana antes y a veces hasta tres o un mes antes de la fecha estacional. Este por ejemplo es una panadería pastelería que en este caso te hace un envío y te dice que el próximo 14 de febrero tienen unas galletas especiales esto te lo va mostrando fíjense los colores fíjense que tiene el call to action que sería ese llamado la acción que te lo coloca y te lo resalta con un color diferente que hace que contraste que es el rojo y es un color que tiene que ver con la paleta de colores de esta fecha estacional que es algo que siempre se valora dentro de las campañas de email marketing. Este es otro de un conocido partner también que tiene un local de una tienda online digamos de lo que son productos para gente que les gusta esta raza de perros Frenchies y fíjense que cuando comienza menciona mi nombre hola etnio te habla un poco y luego te ofrece diferentes alternativas para las personas que les gustan este tipo de razas de perros esto puede aplicar para cualquier tipo de nicho recuerden que dependiendo de lo que estemos trabajando siempre van a ver como esa comunidad de personas que les gustan este tipo de temas entonces podemos aprovecharlos para poder mejorar la apertura y la conversión en este caso fíjense Paypal volvemos a ver a otro perrito en este caso ellos te están invitando a que pasas Paypal para los que no lo conocen es una pasarela de pagos a través de la cual puedes hacer compras en todo el mundo e incluso hay muchos e-commerce que ya lo están trabajando hay un par de cosas que quiero puntualizar esto te va a llevar justamente a que entres en la tienda online que ya tiene Paypal donde hay muchos comercios asociados a través de los cuales puedes comprar justamente utilizando su pasarela de pagos utilizan este conteo en regresiva para crear urgencia y al final del lado derecho ahí como ven justamente fíjense que está personalizado tiene mi nombre entonces está hecho para mí y otra cosa o por lo menos eso es lo que yo pienso que está hecho para mí eso es lo que piensa la persona cuando lo lee otra cosa que es interesante fíjense los dos botones que tiene te pregunta te olvidaste alguna vez del día de los enamorados esto lo que va a hacer es que te genera una especie de curiosidad y vas a empezar como a entrar en un juego esto es lo que llama la gamification en marketing que es buscar generar esa empatía con la persona para que la persona también justamente por curiosidad interactúe con la pieza de email en este caso la persona si va no o si según lo probé va al mismo sitio que por ahí quizás pudo haber sido un poco más personalizado como que si voy a no tenga alguna especie de frase que me diga no te preocupes esta vez te ayudamos y que si la persona ponga así caiga a otra landing page o página de aterrizaje que es justamente estas que creamos que tienen un objetivo a cumplir particular en este caso puede ser que esa persona que siempre se olvide del día de los enamorados tenga una ayuda también ¿no? entonces bueno es un poquito para que vayan viendo cómo las empresas utilizan después las aerolíneas también aprovechan agencias de viaje siempre tratan de utilizar las fechas estacionales para dar algún tipo de promoción en este caso bueno fíjense que incluso tienen la frase de te amo hasta ¿no? o sea juegan con esa parte emocional y bueno ya que vieron algunos de los ejemplos vamos a ver algunos datos curiosos y tips que quizás les van a ayudar para todo lo que son tanto anuncios pagos como campañas de email marketing en cuanto a lo que es San Valentín se envían las empresas normalmente están enviando entre 3 a 5 emails durante estas fechas a veces se hace una semana antes después tres días antes luego un día antes y ya esto crea como una especie de urgencia se va acercando la fecha y va haciendo que la persona ya te tenga en la mente y que quizás ya te tome como una alternativa para comprar también dentro de San Valentín algo que está estudiado es que no todo se basa en la pareja ¿no? no siempre tenemos que utilizar ese regalo para tu pareja o para ese ser especial también está comprobado que la mayoría de las personas le regala a algún conocido algún amigo a sus familiares a su hijo y por qué no hasta las mascotas también así que todas las incluso las veterinarias o las tiendas que venden productos para animales aprovechan para hacer promociones en estas fechas vendiendo siempre desde una imagen que te vende una emoción de compartir de querer ¿no? siempre hay adeptos recuerden a lo que es el San Valentín y otros que no tanto y también algunos ya tienen su ser especial y otros todavía están en la búsqueda de ese ¿no? esto por ejemplo siempre fíjense como lo vimos en los ejemplos el utilizar mascotas perros gatos a veces pájaros ¿no? que son a veces como esa imagen ícono del San Valentín son una especie de enganche que genera un aspecto emocional y recuerden que toda la compra no tiene un componente totalmente racional sino que tiene mucha emoción detrás ¿no? entonces utilizan estas imágenes como para crear esa empatía mejorar el engagement y también mejorar esa conversión buscando que las personas entren al sitio web visiten o compren algunos datos también es que curiosamente la mayoría de las búsquedas la mayoría son de mujeres buscando regalos para los novios para el esposo ¿no? para el hombre ¿no? fíjense que en YouTube por ejemplo el principal target es la mujer y las edades comprendidas entre 25 y 24 años para San Valentín estas son algunas algunas de las métricas que ya tiene Google estadísticas ya del año 2016 no son tan nuevas aprovecho para decirlo pero la tendencia tanto en el 2016 como en el 2017 se mantuvo y a pesar de que las mujeres son las que más buscaron justamente son los hombres los que más compraron entonces el hombre quizás busca menos lo que va a comprar pero cuando le llega una campaña de email marketing o cuando ve ese anuncio va por él y lo compra entonces por ahí también no dejen por fuera todo lo que es el buscar esa especie de emoción o gancho dentro de las imágenes o que esté bien apuntada también a que le pueda servir a el hombre o a la mujer después existen otras versiones también la gente que no le gusta el San Valentín entonces fíjense esta pastelería utilizó el feliz anti San Valentín y la fecha que eligieron es el 13 esto también en muchas partes se celebra como el día del soltero o también el Galentine's Day que esto fue algo que fueron moviendo en Estados Unidos y muchas marcas se unieron al Galentine's Day y trataron de venderte o sobre todo cuando tuvieron indumentaria femenina o accesorios para mujeres y estos son algunas de las tendencias que también van ocurriendo y hay que tratar de adaptarse como para tratar de generar esa conexión si se está hablando de esto quizás vale la pena tener este tipo de esfuerzos y bueno ahora les parece si pasamos a la demo la idea de esto es para que vean rápidamente como sería un flujo de email marketing automatizado en este caso vamos a entrar acá y vamos a ver dentro de lo que es el automation acá tenemos uno vamos a tener uno simple y vamos a tener uno quizás un poquito más avanzado fíjense esto tenemos una lista a la cual le hacemos un envío este envío sería así tienen tu logo arriba y se aproxima a San Valentín y por eso tenemos regalos para sorprender tenemos un teléfono recuerden que ahora a la gente le gusta mucho eso vintage los retro están volviendo esos estilos y bueno para mostrarles este ejemplo quería comentarles un poquito para que vieran algo de que es una tendencia y que a la vez te va a permitir trackear el comportamiento en este caso esto es simple no va a tener comportamiento sino que yo establezco dentro de mi editor de automation que el primer envío va a tener este asunto descubre que regalar en San Valentín siempre con un call to action utilizamos un icono y tratamos de hacerlo en menos de de 40 caracteres bien cortito que sea bien conciso el primer envío se envía una fecha imagínense que lo enviamos una semana antes luego tres días después se le envía directamente a esa misma lista que decidimos otro envío más que va a ser este todavía no sabes qué regalar a esa persona tan especial seguimos utilizando la paleta de colores y dentro de esa gama de productos que tenemos en nuestro e-commerce por ejemplo podemos utilizar esta ¿no? jarrón comprar luego tres días después ya faltando un día antes de San Valentín le decimos a esa persona que ya San Valentín está acá o lo podemos enviar justamente esto sería para justo el 14 de febrero y le decimos San Valentín ya está acá y queremos celebrarlo contigo existe alguna sensación más maravillosa le hablamos un poco y al final le damos un código promocional para que esa persona que ya vio tres campañas quizás vuelva a las campañas y utilice este código promocional y termine comprando entonces de esa manera nos mantenemos presente durante todas estas dos semanas tomando en cuenta que también según estudios los siempre lo que es tanto la búsqueda en internet como las compras se hacen entre el día 12 y el 14 de febrero justamente así que son esos días los más importantes para ya tener algo de previa ¿no? y justamente haber llegado esto es básico esto no tiene más nada que esto esto lo configuran un solo día y se va va a funcionar solo esto lo hacemos desde el esto justamente entré dentro de lo que es Doppler y mostré la versión de la funcionalidad de Automation pero también tenemos otra que es la funcionalidad de Automation avanzada en este caso esto también está al alcance de cualquier usuario de Doppler vuelve a entrar la misma a ver Automation acá está el avanzado el avanzado lo que nos dice es hacemos el primer envío el primer envío es igual es este que tenemos acá tenemos recuerden los teléfonos y las teteras entonces yo en mi editor espero tres días si la persona hizo clic en el teléfono ¿no? yo genero acá lo que se llaman condiciones las condiciones tienen este tenemos estas opciones ¿cuánto tiempo de espera? qué email vamos a enviar qué condición y qué va a ocurrir la acción entonces hacemos que esa persona que le interesaron los teléfonos justamente les llegue tres días después primero hacemos que entren a otra lista que se va a llamar interesados en teléfonos vintage ¿no? y ya esa persona va a pasar no solo en tu lista madre digamos sino que va a pasar a esa lista de personas que le gustan los teléfonos lo podemos utilizar para futuros futuras campañas que tengan que ver con este con este nicho con este producto luego le va a llegar esta otra campaña fíjense es la campaña que habíamos visto antes pero en esta ya es de teléfonos vintage tienes un teléfono que es antiguo tenemos otro que también es de más o menos de los 50 60 y tenemos otro y justamente como ya sabemos que a esa persona le interesan los teléfonos le enviamos un código especial para los teléfonos y ya le estamos dando tres opciones ¿si? entonces ya fíjense lo avanzado que está todo esto que está al alcance no tienes que pagar más por poder hacer esto y luego en caso de que esa persona no haya hecho clic acá sino que hizo clic en las teteras esa persona se va a asociar le ponemos acá entonces no hizo clic en el teléfono pero si hizo clic en el producto 2 que era las teteras entonces se asocia a los interesados en teteras elegantes vintage y lo que le va a llegar es esto fíjense que la la campaña es muy parecida es la misma campaña pero estoy utilizando un producto que a esa persona verdaderamente le interesa fíjense que acá cambié la fotografía faltaría poner acá tetera 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 pero después al final le regalamos justamente un descuento especial para teteras y le decimos que tiene dos días para canjearlo creando la urgencia y también apelando a eso de que estamos cerca de San Valentín después si esa persona no hace clic en ninguno solo lo abrió podemos hacer que luego tres días después justamente pasadas dos horas de que esa persona de que se haga el envío a las personas interesadas en tetera se le envía a ese otro otras personas que no les interesó ninguno ese envío justamente que habíamos hecho en el primer flujo más simple que es tres opciones directamente y le damos un código que es para toda la tienda entonces de esta manera estamos llegando a personas utilizando el marketing automation justamente lo que es el email automation asignando criterios plazos condiciones y asignando a esta persona a una lista nueva de gente interesada en algo en particular así que también pueden utilizar etiquetas de enlaces para también saber cuando una persona hizo clic en cierto enlace y se vaya asociando también a otra lista para futuras campañas son muchas de las funcionalidades que tenemos al alcance dentro de esto incluso está para la gente que realiza la parte o que tiene una campaña y una cuenta gratis por ejemplo lo puede utilizar entonces esto yo le diría que empiecen a hacer este tipo de experimentos que eso es lo que se está haciendo actualmente y cada persona le gusta que se haga cada vez más un contenido apropiado a los gustos e intereses de cada quien así que de esa manera yo dejaría cualquier pregunta que vayan teniendo para verlas luego pero le quiero dar el paso al próximo exponente y presentador del día de hoy a Carlos para que nos vaya a contar entonces un poquito ya que vieron que se puede hacer esto con el email marketing o a través de las campañas de email automation vamos a ver ahora algo que también tiene que ver con e-commerce que es el uso de Facebook Ads y el uso de los embudos de conversión él les va a contar mejor que yo así que bueno lo invito ahora ahí te hago presentador recuerden dejar sus preguntas en el chat para luego verlas también vamos cuando termine Carlos vamos a hacer las preguntas justamente en lo que es su temática para que él después pueda retirarse ya que tiene algunos algunos pendientes pero bueno recuerden que entonces a todos gracias por por sumarse estamos hoy con la jornada de San Valentín y bueno vamos a pasar a la segunda presentación como les he dicho ¿me escuchas Carlos? Sí perfectamente buenísimo bueno tú me escuchas a mí también ¿no? Sí te escucho perfecto y veo también la pantalla vale fantástico pues nada muchas gracias por tu ponencia ya he tomado nota de algunas cosillas de hecho ya lo voy a ir adaptando en lo que tenía previsto presentar para hoy buenísimo y nada así que genial por esa parte bueno pues nada empezamos ¿no? sí empezamos perfecto pues nada a ver yo lo que os traigo hoy básicamente es mi embudo de conversión de Facebook Ads es decir los que a ver los que conocen igual marketingquerria.es es mi blog personal es donde comparto pues a diario lo que son mis proyectos lo que son cosas que hago una de las cosas sobre las que más he escrito en los últimos años es Facebook Ads porque es un tema básicamente a la que le dedico pues bastante bastante tiempo ¿no? me gusta escribir sobre cosas que hago y pues Facebook Ads es una de esas cosas entonces Facebook Ads aquí por lo menos aquí en España se ha hecho muy popular y conocido por el caso de Hawkers las gafas de Sol Hawkers que seguramente algunos de vosotros las conocéis y hay un poco ha surgido un poco el falso mito de que con una inversión de un euro al día pues que uno prácticamente se puede hacer rico ¿no? a ver la gente que igual únicamente ha escuchado eso bueno la historia de Hawkers de que han empezado con un euro al día y que con eso pues poco a poco han podido ir creciendo etcétera pues es un caso aislado es un caso excepcional la gente lo que la gente no sabe es decir que ellos han trabajado el embudo de conversión no únicamente en Facebook Ads sino pues que han trabajado con con famosos ¿no? y que esos famosos al final les han dado antes de empezar con Facebook Ads ya un grado de conocimiento a la marca pues que era lanzar los primeros anuncios y que la gente ya empezaba a comprar bueno hablemos del embudo de conversión pues embudo de conversión básicamente ¿qué es? pues la idea detrás es que tú necesitas al principio muchas personas ¿vale? contactar con muchas personas para que algunas pocas bueno pocas que sean muchas evidentemente pero siempre van a ser menos porque el 100% no existe como va a ser imposible que le gustes al 100% pues va a ser imposible que al 100% de las personas que impactas con anuncios acaban comprándote ¿no? ojalá eso no lo consigue ni Zara ni ni el corte inglés ni bueno ni Apple ni Apple lo consigue ¿vale? entonces va a ser bastante complicado que nosotros lo consigamos y por lo tanto cuando hablamos de embudos de conversión y una empresa o negocio o una persona que quiera vender pues al final tiene varios tiene varios canales como puede ser pues puede ser un blog publicar contenidos puede ser si tiene el presupuesto pues igual campañas en radio en anuncios de televisión Google AdWords también puede ser uno de esos canales o posicionar tu página en Google es otra forma de llegar que te den visitas y en este caso lo que vamos a ver es el tema de Facebook Ads y como yo suelo montar las campañas como al final pues tenemos un tiempo que al final por desgracia siempre es limitado ¿no? me voy a centrar sobre todo en la primera parte donde os voy a comentar en mayor detalle pues como se montarían las primeras campañas bueno básicamente lo que veis que este embudo tiene cuatro fases la hipótesis detrás es que con excepción de muy pocos productos se requieren varios puntos de contacto hasta que una persona de un contacto inicial acabe comprándote de hecho hay estudios que dicen que se requieren hasta 60 puntos vale excepciones existen sí por supuesto existen como siempre pero no son reales un caso es una persona que estuvo trabajando conmigo en mi agencia Viguerri durante un tiempo que se le ocurrió pues a ver igual algunos están al tanto del caso aquí de Cataluña y de independencia en España y bueno pues el día cuando se iba a proclamar la independencia de Cataluña a él se le había ocurrido ya conociendo esta fecha pues sacar una moneda ¿no? de Cataluña y bueno celebrando el día de la independencia y como esto es un tema como os podéis imaginar increíblemente emocional pues con muy pocos impactos o incluso con enseñar únicamente la foto de esta moneda y el mensaje pues fue suficiente para vender si vosotros no tenéis ese tipo de producto o también otro tipo de producto que pueden lograr digamos ventas antes son tipos de producto que podemos observar en en páginas tipo this is why I'm broke punto com no sé si vosotros la conocen son productos un tanto curiosos ¿vale? que pueden llegar a pasar de bueno promocionando un hotel de juego de tronos o lámparas bastante curiosas o mochilas gigantes a ver que tenemos aquí motos a ver a ver si encontramos aquí ah mira esto por ejemplo es una un traje de Masterchef creo que esto es algún videojuego no soy yo no soy no estoy tan dentro del mundo de los videojuegos pero bueno echarle un vistazo a esta página que aquí podéis encontrar algún producto que es muy muy llamativo de hecho muchos de estos productos se venden en Instagram Instagram es un buen canal también Instagram Ads aquí por ejemplo veis el montaje de baños Shack By Basing Suite bueno si no tenéis algún producto así muy muy llamativo que se sale fuera de lo totalmente normal pues va a ser complicado pues no tener no necesitar este tipo este tipo de emburo vale pues por lo tanto se divide en cuatro fases primera fase fase de interacción aquí lo que buscamos es no queremos vender ¿por qué? porque en vez de obsesionarnos con la venta tenemos que obsesionarnos con generar puntos de contacto positivos ¿por qué? porque de media pues eso dicen los estudios se necesitan 60 a ver nosotros podemos estar por encima o por debajo lo único acertado que podemos llegar a saber es que con un punto de contacto con excepción de productos que os acabo de mostrar pues no vamos a vender por lo tanto como no vamos a vender de forma inmediata que el primer contacto sea más suave que sea no que sé que sea bueno vamos a conocernos un poco ¿no? te voy a enseñar quién soy y igual pues conectamos porque te estoy mostrando un uncio emocional etcétera ¿vale? el tema de la emocionalidad y ahora más en San Valentín es algo que funciona muy bien para conectar la conexión generar emociones ¿no? tocar ese pequeño corazoncito del usuario es el el paso esencial hacia la confianza y esta es esencial para lograr ¿vale? pues aquí vamos a hacer lo que en Facebook serían publicaciones lanzar publicaciones normales y luego promocionarlas esto más adelante voy a verlo voy a enseñaroslo pues cómo sería una secundación hacia un tráfico frío porque así aquí nos estamos dirigiendo a personas que todavía no nos conocen ¿vale? seguimos segunda fase del embudo aquí ¿qué queremos hacer? pues queremos llegar a personas que ya han interaccionado con nuestras publicaciones en un pasado por lo tanto tenemos que utilizar una audiencia específica para ello y con un poco de suerte nos da tiempo ver esto también lo que haríamos aquí son campañas de generación de tráfico si en la primera fase nuestra métrica que estamos observando es el coste por interacción ¿vale? pues aquí sería el coste por clic el coste por visita CPC es lo que estamos observando en la primera fase pues depende un poco del sector es decir yo tengo proyectos donde fijo que el coste por interacción superior a tres céntimos pues ya apago esa campaña y lanzo una nueva lo que yo quiero tener en esta fase es siempre en paralelo tener cinco publicaciones promocionadas en paralelo en la próxima fase pues quiero tener cuatro campañas de tráfico el mínimo cuánto es pues cinco euros pues cinco euros son en la próxima fase ya entro en la fase de captación de leads es decir puedo ofrecer algún tipo de código descuento puedo ofrecer algún contenido gratuito algún gancho y aquí pues lo que busco es personas que se inscriban a mi newsletter ¿por qué? porque lo hemos visto en la presentación antes tener personas en tu base de datos te proporciona posibilidades de llegar a ellos más allá de tener que hacer anuncios en Facebook aparecer en Google hacer AdWords etcétera es decir captar generar una base de datos es es lo más valioso y de hecho yo personalmente considero que es lo más importante que debes hacer en un negocio aparte de conseguir clientes conseguir contactos crear una base de datos porque eso realmente es algo que es propio tuyo ¿cómo lo hacemos? pues como no es tan sencillo conseguir un contacto un correo electrónico ¿por qué? porque a partir de un momento donde dices email ¿qué es lo que piensa la gente? directamente ¿qué es lo que asocia? correcto spam ¿vale? es así el email marketing de forma no justificada desde mi punto de vista tiene una mala forma y tiene esa asociación ¿por qué? porque hay muchas personas pues que utilizan esta herramienta de forma como no se debería o directamente hacen spam que es ilegal como todos sabemos pero incluso el spam vende ¿vale? es decir hay un ratio conversión del 0,000x% cuando gente hace spam pero claro tú haz los números si envías millones y millones de mails pues acabas de ganar mi dinero pero lo he dicho ilegal no se hace no lo debemos hacer porque no es un buen uso de esa herramienta tan potente ¿vale? entonces si queremos conseguir el correo electrónico ya deberíamos llegar a gente que ya tiene un poco más de confianza por lo tanto haríamos una asignación o bien a gente que son fans de la página o bien que al menos han visitado nuestra página en los últimos días haríamos una campaña referida ¿vale? luego ya estamos en la cuarta fase aquí queremos generar ventas ¿cómo generamos ventas? pues haciendo la asignación hace personas que han añadido productos al carrito sin comprar a ver típicamente aquí se habla mucho en esta fase que el retargeting es muy potente ¿qué es el retargeting para aquellos que igual no lo tienen 100% claro? pues con el retargeting podemos llegar a personas que han visitado ya previamente nuestra página es como una especie de seguimiento virtual ¿no? es decir son personas que han estado en nuestra página que se han interesado por nuestros productos pero que no han acabado comprándonos algo por lo tanto les hacemos un seguimiento virtual muchas personas hacen retargeting y luego se dan cuenta que pues al final tampoco no están vendiendo tanto ¿no? entonces ¿qué está haciendo mal? pues básicamente un interés únicamente en ver una ficha de producto no es una muestra suficiente como para realmente estar en la fase de un lead muy caliente un lead que está como pues pues mira a punto a punto a punto de comprarte muchas veces es únicamente un poco observar nuestro propio comportamiento vemos cosas entramos en tiendas curioseamos pero esto todavía no significa que estemos listos para comprar en cambio si una persona añade un producto al carrito sin comprar tienes dos opciones o bien quiere conocer los gastos de envío ¿vale? mucha gente hace eso lo añade al carrito de comprar para ver los gastos de compra gastos de envío que realmente salen por eso es tan importante poner los gastos de envío en varias partes de la web empezando por la cabecera pero luego también la ficha de producto etcétera y es un ya una una señal muestra de interés bastante cerca de la venda por lo tanto si hacemos la segmentación de personas que han ido al carrito sin comprar pues podemos lograr hacer campañas que finalmente son rentables si os fijáis un poco es cada fase es decir la segunda fase no se puede activar sin la primera y la tercera no se puede activar sin la segunda y la última no se puede activar sin todas las demás ¿por qué? porque este embudo es un embudo que se tiene que llenar con audiencias y para ello se requiere pues inversión en publicidad si hacéis un poco los números el embudo este que he creado yo basado en mínimos es una inversión de 45 euros al día y estamos hablando de mínimos entonces esto es la noticia mala entre comillas ¿no? en el sentido de que si yo me centro ojo si me centro únicamente en Facebook y quiero vender únicamente con Facebook Ads pues mi recomendación personal sería pues esta inversión mínima lo bueno es que si yo tengo otras formas de generación de tráfico que igual son más económicas o incluso sin coste por ejemplo que estoy muy bien posicionado en Google pues esto me aporta ¿no? porque me ayuda de forma directa e indirecta llenar este embudo a través de canales alternativos al final todo suma eso es lo que lo que hay que tener en claro vale pues por lo tanto lo que vamos a hacer es vamos a empezar por la parte de publicaciones y promocionarlas y vamos a verlo vale como ejemplo siempre me gusta pues trabajar un poco con proyectos reales en este caso os voy a mostrar un proyecto propio bueno un proyecto propio que he adquirido de un tercero que al final pues se ha dedicado a otra cosa a mi el proyecto siempre me ha gustado y es un proyecto pues para también sobre todo experimentar ¿no? lo bueno lo bueno y lo malo es que todavía no está generando ventas de forma masiva otros proyectos sí pero este todavía no tanto aquí mi objetivo modesto para este año es una facturación de unos 12.000 euros pero y ahora mismo siendo sincero con vosotros estamos ya en febrero y ahora hemos facturado no tengo las cifras finales todavía pero igual hemos facturado 70 euros así que todavía nos queda un poco pero bueno es cuestión ya sabéis como todo en la vida hay que ponerse priorizar dedicarle tiempo currar los resultados no van a caer del cielo así que uno de los pasos importantes que tenemos pendientes es pues eso renovar la web etcétera bueno pero bueno un poco navegando únicamente por lo que es la home ya os hacéis una idea vale esto va de perritos luego ya hay otros productos también de hecho es una de las cosas que hemos iniciado es decir hemos añadido productos de marcas no propias si eres la marca propia tiene productos propios pero luego pues hemos añadido productos de neoclación de Ikea de Desigual perfume de Evercrombie una de las ideas también es que digamos lo que es la fuerza de marca que tienen otros pues tanto Desigual Evercrombie como Ikea transferir esa fuerza de marca y esa confianza también hacia la propia ¿no? ¿por qué? porque la confianza es una de las claves vale y como estamos en fechas de San Valentín pues vamos a ver hemos hecho publicaciones evidentemente relacionadas con San Valentín y aquí podéis ver una dos o tres cositas relacionadas como consejo a ver cuando haces publicaciones en este caso un pelín más comercial ¿comercial por qué? porque estamos mostrando productos ¿vale? productos que se pueden adquirir en la tienda como los medios de Desigual los perfumes de Evercombe etcétera como en nuestro caso tenemos la mascota pues y sobre todo al principio los primeros clientes de Chidere son dueños de mascotas del bublo francés pues es recomendable combinar lo comercial con lo emocional por lo tanto ponemos un perrito primero una foto que es el gancho emocional y luego lo conectamos con la parte comercial que es el producto que al final también la idea es generar emociones ¿no? pero tienes digamos un doble gancho emocional es tanto la mascota es tanto la foto como luego el producto aquí tenemos una aquí tenemos otra como el volgante vale eso es un consejo que os puedo dar luego un segundo consejo es siempre a la gente le gusta ver fotos y cuando más mejor y cuando tienes cuando tienes algo como esto más 5 pues la gente hace click entonces hace esto ¿vale? y cuando haces anuncios con Facebook Ads Facebook quiere ver esto Facebook quiere ver que tu anuncio es relevante Facebook quiere ver que está generando interacciones así que eso es algo que es recomendable una cosa que hemos aprendido hoy bueno pero bueno que yo aprendido hoy que también es es lógico ¿no? es de sentido común pero que al final pues en estas fechas quien compra pues los hombres ¿vale? sobre todo no significa que las mujeres no hagan regalos de San Valentín pero digamos hay un porcentaje más elevado de hombres así que hoy lo que vamos a hacer es una campaña para esta publicación y la vamos a hacer dirigida para variar hacia hombres ok vamos hacia allá ok estamos ahora aquí ¿vale? y vamos a crear una campaña nueva y lo vamos a hacer desde cero ¿vale? lo que buscamos son interacciones estamos en la primera fase interacción con la publicación también se puede hacer me gusta la página respuesta a eventos yo lo que más utilizo es esta opción ya estaba con el tema de los hot bills que no estamos hablando de Chidere en este caso vale Chidere San Valentín perfume hombres esta vez ¿vale? así sabemos un poco lo que hemos hecho no vamos a hacer uso del test a vez porque vamos a invertir un euro y con un euro seamos sinceros no se puede hacer mucha variación de test a vez vale vamos hacia hombres si os fijáis aquí en España 25 millones de personas vemos aquí ya la cosa cambia un poco vale queremos hacer campaña San Valentín ¿qué hacemos? pues primero hacemos segmentación ¿os acordáis que os dije en el embudo queremos llegar hacia un tráfico frío ¿vale? ¿cómo sería esto? tráfico frío sería básicamente excluir ahora vamos a hacer aquí personas que ya han perdona estamos aquí excluir públicos personalizados personas que han interaccionado con tu página pues por ejemplo estas personas ¿ahora qué pasa? estas son publicaciones donde ya lo que queremos hacer sinceramente ya un poco saltarnos las fases entonces montando un embudo desde cero para San Valentín realmente lo que más sentido hubiera tenido pues empezar hace una semana mínimo hace 10 días montando este tipo de campañas ¿vale? y por lo tanto para llegar a tráfico frío tendríamos que hacer una segmentación pues como la vamos a ver a continuación excluyendo estos los que han interaccionado con nuestras publicaciones porque estos los queremos impactar en la próxima fase y no con el tráfico frío ¿vale? espero que esto se haya entendido un poco así que esta segmentación va a ser un poco un mix ¿vale? vamos a decir que bueno no hemos hecho nuestros deberes bien y queremos dar dos pasos de uno como bien sabemos esto pocas veces va a funcionar bien pero bueno hoy como muestra nos va a servir para para verlo y ya luego pues ya os diré si hemos conseguido ventas que lo dudo porque lo he dicho no hemos montado el embudo a tiempo no hemos hecho nuestra labor pero esto sería un ejemplo si hubiéramos empezado con tiempo vale segmentación detallada ¿a qué queremos llegar? queremos llegar a personas que están en inglés sería en a relationship ahora no me acuerdo cómo sería en castellano vamos a poner pareja relación en una relación en una relación aquí los tenemos por lo tanto ahora mismo estamos llegando a personas que están en una relación que a nivel de hombres entre 18 y 65 son unos 870 mil personas vale lo que vamos a hacer es vamos a excluir compradores con menos afinidad a compra vale vamos a ir hasta los 18 y vamos a ir hacia compradores con más potencial de compra que igual ya están en su primer trabajo han acabado de estudiar bueno a partir de los 26 vamos a decir y bueno aquí todavía estamos llegando a 590 mil personas vale entonces en una relación también tenemos tenemos por ejemplo los que están prometidos prometido vale recién prometidos 6 meses recién prometidos 3 meses amigos de personas recién prometidas bueno vamos a meter este por ejemplo como alternativa recién prometidos 3 meses y quitamos los de en una relación que es más amplio y todavía nos quedamos con 6.400 personas vale pues esto sería una posibilidad de hacerlo ¿qué es lo que pasa? que si yo quiero acotar público es decir lo que haría sería crear un segundo una segunda caja cuando abro esta segunda caja lo que le digo es a Facebook Facebook las personas tienen que ser recién prometidos vale en los últimos 3 meses y además cumplir con esto cumplir con qué pues que le gustan los blogs franceses ¿vale? ¿por qué? pues que ahí buscamos el segundo gancho emocional por lo tanto aquí vamos a poner en una relación en una relación tiene una relación complicada para que podáis ver esto es realmente curioso lo que la gente pone vale en una vamos a conformarnos con una relación bueno incluso casi está igual tiene una relación complicada y en una relación bueno no no es verdad perdón es una décima parte bueno si tiene una relación complicada igual merece la pena ponerlo pero bueno no nos vamos a liar más vale ahora ¿qué hemos hecho? segmentación está en una relación le gustan los blogs franceses y podríamos optar por una cajita más una condición adicional que sería Paypal ¿por qué Paypal? Paypal es un interés que indica que nos estamos dirigiendo hacia compradores potenciales una persona que no compra online igual la he escuchado hablar en algún momento de Paypal es ya menos probable y es aún menos probable que Facebook lo asocie con este interés así que de momento nos vamos a conformar con esto vamos a editar las ubicaciones vamos a dejarla andar también en Instagram vale normalmente lo recomendable es separarlo pero esta vez vamos a dejarlo vale para cambiar para hacer cosas un poco diferentes también ya que estamos haciendo aquí una presentación y salir un poco de lo normal mi filosofía siempre es si únicamente replicas lo que siempre te funciona nunca vas a aprender cosas nuevas así que de vez en cuando también tiene sentido ir un poco en contra de lo que supuestamente es hacer las cosas bien para o bien darte cuenta que si es verdad hay que volver a separar o de repente surgen cosas nuevas que no hubieras podido descubrir si no hubieras pues cambiado un poco el chip vale vamos por lo tanto en vez de un euro le pongo dos porque tenemos tenemos dos canales vamos a darle a continuar vamos aquí meter la página cuenta de Instagram está asociada y aquí tenemos que seleccionar la publicación vale aquí está la de la colonia ok vamos a probarlo a ver a ver qué tal nos va con esta publicación que ya se ha promocionado hacia mujeres y como podéis ver ya tienes cierto nivel de interacción así que esta vez probamos con hombres y replicamos vale pues ya está básicamente ya habéis visto cómo se haría una segmentación cómo se haría la promoción de una publicación en lo que es la primera la primera fase lo bueno es en Facebook que a nivel de tipo de campaña sí que es verdad que hay pequeñas diferencias de cómo se montan las campañas pero lo que es inundación etcétera siempre se repite de la misma manera vale para la segunda fase la campaña de tráfico ya no os lo voy a poder enseñar completamente pero lo que sí os quiero enseñar es rápidamente cómo se haría la audiencia de de interacción vale vamos a activos vamos a públicos decimos salir de esta página que sí no pasa nada y vamos a la biblioteca de activos ahora mismo lo que haríamos es crear un público personalizado le damos a personalizado y ahora le daríamos a interacción y ahora le daríamos a página de Facebook o incluso podríamos decir gente que interacciona con nosotros en Instagram vamos a volver a meter aquí le daríamos diríamos personas que han interactuado en los últimos 30 días porque si es hace 360 días ya seguramente que ni se acuerdan chidere interacción 30 días vale y con esto ya tendríamos el público creado ahora Facebook nos ofrece pues ya hacer un anuncio o crear personas similares así que pues pues nada por mi parte esto era un poco la parte que os quería enseñar de forma un poco más detallada el embudo que es como podéis ver la primera parte aquí yo lo que suelo hacer pues montar este embudo con 5 publicaciones en paralelo de lunes a viernes se publican publicaciones nuevas y al final se apagan siempre aquellas que superan el coste por interacción límite pues en el caso de chidere suelen ser 3 céntimos es decir todo lo que supera el coste por interacción de 3 céntimos se apaga y se vuelve a lanzar una nueva y vuestro proyecto puede ser 10 pueden ser 20 céntimos cada sector cada negocio cada país también es diferente es decir no es lo mismo hacer campañas en Estados Unidos que hacerlas en España o en Perú o en Venezuela Argentina o donde sea vale eso son cosas que pues importantes que hay que tener en cuenta así que pues nada muchas gracias no sé si hay preguntas por vuestra parte sino también lo que es el parte del embudo un poco más detallado no sé si os lo puedo pasar por aquí lo he tratado de mi blog un poco pasado ahí vale ahí lo tenéis y nada un placer haber estado aquí con vosotros y muchas gracias pues eso quien tenga preguntas adelante y me imagino que si no me las pasáis ¿correcto? bueno la parte de preguntas uy ahora sale el sol sí hola hola casi no se me ve sí ¿me escuchan? sí creo que voy a apagar esto te escucho perfectamente vale ahora ya entra el sol voy a apagarlo que nadie se asuste no pasa nada bueno la idea de tenemos para acá un par de preguntas tenemos a Vanessa bueno primero que todo excelente la presentación muy interesante fíjate que va más o menos en la misma línea del tema del engagement que generan este tipo de imágenes así con animales con mascotas como que nos lleva siempre a empatizar con alguna publicación y después seguir viendo un poco más por acá Vanessa nos pregunta nos dice que la empresa donde trabaja vende pantallas de LED y quiere saber cómo hacer para generar ventas siendo un público tan segmentado a ver es uno de esos ejemplos donde donde realmente tienes que montar un embudo pues muy detallado y es decir el embudo que os acabo de presentar no es que sea el embudo que hay que aplicar a todos los proyectos puede ser que en un contexto de LED pues hay que montar dos líneas de tráfico más hay que añadir dos campañas de tráfico más es una estructura base lo que sí hay que se puede extrapolar es decir que existen más o menos cuatro fases a veces son tres a veces son cinco pero que en productos que no son emocionales de por sí como es el tema LED pues básicamente hay que estar en el como dicen los los gringos ¿no? top of the mind of the customer es decir cuando ellos tengan la necesidad de comprar un producto LED que piensen en mí que piensen en mi marca y eso requiere pues eso estar estar ahí presente de forma continua sobre todo Facebook hablando de Facebook ahora concretamente en comparación con Google Google AdWords la gran desventaja que tiene es que no vende de forma inmediata típicamente no sea que se consiguen ventas espontáneas con los productos presentados al principio sino que al final lo que hace es pues eso hacer consciente al usuario que existo y que puedo cubrir su necesidad en algún momento Google AdWords en comparación es llegas a gente que ya tienen claro que te quieren o que quieren un producto que igual tú ofreces por lo tanto ahí la venta puede ser mucho más mucho más inmediata y pues eso el tema LED pues hay que montar algo específico para el tema LED donde al principio se interacciona con la gente donde después se lleva tráfico al sitio donde después se captan leads y donde después se generan ventas el esquema es el mismo el tema LED por la falta emocional probablemente más complicado probablemente requiere más inversión diaria para lograr el objetivo de vender perfecto buenísimo por acá tenemos obviamente por ejemplo Vanessa nos preguntaba justo eso ahora en San Valentín así que bueno esperemos que te haya servido por acá Maximiliano nos pregunta te saluda hola Carlos y te comenta que vivió dos experiencias en la empresa donde trabajaba la campaña mejor segmentada y diseñada terminaba teniendo menos conversiones que la general y menos trabajada y dice ¿cómo entender el algoritmo de Facebook Ads? Bueno no se puede entender porque nadie de nosotros nos va a dar acceso de entenderlo pero lo que él lo que él comenta es algo que yo también he experimentado es decir campañas que no se habían segmentado nada pues de forma sorprendente habían logrado mejores resultados que una que había sido segmentada muy muy bien a ver yo ahí tenía una hipótesis que un poco que cuando no segmentas absolutamente nada que como Facebook te he hecho un cable para que tengan más sentido los anuncios ¿vale? pero probablemente no va a ser así a veces es la explicación igual más sencilla es que es pura casualidad a veces pues no haces buenas campañas y pueden llegar a funcionar no todo tiene una explicación lógica vamos a decir ¿no? porque y para empezar porque no podemos no tenemos un plan exacto un manual exacto de cómo funcionan los Facebook Ads todo es prueba y error al final hay que mirar qué es la regla ¿no? buscar la regla buscar patrones y probablemente mente ese comportamiento no es el patrón sino más bien una excepción de la regla perfecto y última pregunta tenemos por acá Leandro bueno quiero avisarle a todos que ya está por venir la presentación de Nicolás que no hablar sobre tendencias de e-commerce y bueno la última pregunta de Leandro es ¿cómo puede hacer para vender a un público masculino calzado de propia marca? una marca propia que tiene bueno es un a ver es un reto parecido al que se enfrenta Chidera ¿no? que Chidera también quiere vender producto propio entonces ¿cómo hacerlo? pues la pregunta que hay que responder es ¿cómo puedo conectar emocionalmente con las personas? hay marcas que por ejemplo lo que han hecho es antes de vender mostrar prototipos de su producto la forma de conectar con ellos ha sido pues crear una comunidad antes de tener realmente el producto y pedir feedback es decir bueno este este diseño te gusta o te gusta más en azul te gusta más en rojo y el hecho de crear una comunidad alrededor del producto e incluso involucrarlos también la toma de decisiones sobre productos puede ser una forma pero al final todo pasa por hacerse la pregunta y hacer pruebas de cómo puedo conectar emocionalmente con las personas porque si conecto con ellos de forma emocional puedo lograr su confianza y si logro su confianza probablemente me van a comprar en algún momento lo que las personas buscamos es pues algo donde veamos que son como yo donde nos identifiquemos donde digamos piensan como yo se sienten como yo o me hacen me hacen más feliz al final todo todo pasa por emociones y en el caso de la moda pues es un tema más emocional que el caso de LED por ejemplo que hemos tenido pero también incluso el caso de LED ahora en ocasiones como San Valentín permite darle dos o tres vueltas para de alguna forma pues contar una historia graciosa relacionada con luz, LED y San Valentín y de esa forma añadirle emocionalidad a un producto de que por sí no lo tiene y no es fácil vender productos de marca propia pues no es fácil porque si no claro todos los que estamos aquí ya seríamos ricos no multimillonarios bueno muchas gracias después antes de pasar a la próxima presentación tenía una última que me parecía interesante como para sumar preguntaba Dayana que cuando necesitas llegar a públicos de buen poder adquisitivo ¿cuáles son las mejores características que tomarías como para segmentar? por ejemplo a nivel de educación nunca le funcionó vale pues seguir buscando básicamente lo que has hecho ya es correcto al final si buscas un alto poder adquisitivo es pensar qué perfil tienen esas personas pues el nivel de estudios podría ser uno pero no es el único es decir haber hecho una carrera de doctorado no te asegura ser rico ¿no? tener mucho dinero entonces pensar por ejemplo en oficios entonces igual personas que son abogados tienen más dinero de media que el resto o igual personas según los intereses los que se dedican a la vela igual son personas de mayor poder adquisitivo o personas que le gustan los caballos porque tener un caballo también requiere bastante dinero entonces hay que un poco a veces no buscar de forma directa sino muchas veces darle dos o tres vueltas o qué tipo de revistas leen personas que igual tienen más dinero qué tipo de interés pues igual tienen interés en inversiones en inmuebles yo que sé ¿vale? es realmente hacer una sesión de brainstorming y anotar posibles intereses y luego después pasar a la acción nivel de estudios pues descartado parece que nivel de estudios igual no lo es pero igual nivel de estudios en combinación con otro interés como puede llegar a ser la vela haciendo bueno haciendo uso digamos de los círculos mágicos ¿vale? si me permitís comparto este post también con vosotros que un poco iba en línea de lo que he comentado antes de cómo segmentar de cómo conseguir estas combinaciones de que se cumplan varias condiciones a veces no es un interés de forma aislada a veces la clave del éxito en Facebook es la combinación de intereses y cómo se agrupan en diferentes círculos genial bueno ahí les comparto el artículo muchas gracias Carlos excelente la presentación muy buena el enfoque se aplica a lo que queremos mostrar hoy que son estas tendencias que nuevamente están marcando la pauta tanto en anuncios que es lo que estabas comentando como en todo el resto de los canales de marketing digital bueno esperamos tenerte nuevamente en alguna otra actividad que hagamos y pues nada un placer haber estado aquí con vosotros y muchísimas gracias pues nada ya sabéis donde me encontráis carlos bravo en twitter o marketing guerrilla punto es y bueno con esos dos canales ya de sobra aunque en twitter últimamente no estoy no estoy tan presente desde que me he borrado la app pero de vez en cuando me paso y voy respondiendo buenísimo ahora les voy a compartir a todos no te preocupes el artículo que recién me pasaste para que también lo tengan sobre los cuatro círculos mágicos de la segmentación y bueno ahora pasamos entonces a ver con primero antes que pasara a Nico les tenía algo que mostrar tengo por acá mostrar mi pantalla a ver ahí estamos ahí está se ve la pantalla que estarían viendo a ver ahí está ahí lo ven por acá desde Doppler nos ponemos melosos y queríamos tener algo justamente para San Valentín para que lo puedan utilizar y puedan comenzar a crear sus campañas de email marketing queremos regalarles algo para todos los que ya tienen pensado empezar a hacer email marketing queremos regalarle este promo code que lo que te permite es tener un 35% de descuento en todos los planes mensuales durante los primeros tres meses y luego si no tienes también para las personas que por ahí no realizan tantos envíos pueden duplicar los créditos en los planes prepago hay simplemente mensuales pero serán los planes prepago y esto es una promoción que tenemos valida hasta el 20 de febrero luego también les vamos a enviar el enlace para que lo puedan hacer ahora vamos a pasar entonces mientras van creando la cuenta van escuchando un poco más pero les paso a Nico quien ya está acá para presentarnos cuáles son las tendencias que se vienen para 2018 y que tenemos que empezar a aplicar dentro de nuestros e-commerce estamos ya viendo tu pantalla Nico bueno perfecto ahí me escuchan bien si te escuchamos perfecto bueno perfecto antes que nada muchas gracias a Dofler por la invitación muchas gracias a todas las personas que se conectaron desde España desde Colombia desde Argentina mis alumnos que vi que están varios en línea así que bueno me pone muy contento estar acá compartiendo con ustedes algunos tips que espero que les sean muy útiles no gracias a ti Nico estamos todos estaban también todos expectantes a ver que que se viene que hay que tener en claro y que es lo que tenemos que estar tomando en cuenta dentro de nuestra estrategia bueno perfecto les cuento a todos que la presentación la divide en dos primero una introducción básica con cuestiones que considero que son fundamentales que tengamos en cuenta en este 2018 y casi les digo que son tips que si no están en su checklist para arrancar una estrategia profesional en su e-commerce en su plataforma en su plataforma online de venta casi les diría que no inviertan plata entonces primero voy a ir por ese ABC de cuestiones que son básicas fundamentales y después me voy a meter en ocho tendencias de cuestiones que considero clave para este 2018 que empiecen a experimentar para poder sacar el mayor rédito económico arrancamos y bueno mi nombre es Nicolás Leoni muchos ya seguramente estuvieron viendo mi biografía brevemente soy especialista en transformación digital y en e-commerce soy docente universitario dirijo programas de marketing digital y programas digitales en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina junto con la Escuela de Negocios Mundo E y trabajo junto con mi consultora en varias empresas de Argentina y otras de Latinoamérica donde colaboramos que su estrategia de e-commerce generalmente tenga éxito y su modelado de negocio sea el correcto y exitoso me meto de lleno con algunos tips básicos que me gustaría refrescar y que sepan número uno hace unos meses en el año 2017 en realidad en el último foro económico mundial en Davos dijeron señores y señores nos quedemos quietos estamos ya transitando la cuarta revolución industrial a partir de este momento la cuarta revolución industrial está en el mundo y se empezó a escuchar y empezó a resonar por todos lados la palabra de transformación digital o la frase transformación digital en las empresas chicas en las empresas medianas y en las empresas grandes yo defino la transformación digital como un proceso que reconstruye dinámicas en las empresas para poderlas adaptar al presente y prepararse para el futuro qué necesita nuestra organización qué necesita nuestro emprendimiento qué necesita nuestra empresa a nivel de dinámica y proceso para poder mantenerse viva y llegar activa y llegar funcionando al año 2020 qué cosas consideramos fundamentales cambiar nuestro modelo de negocio para mantenernos activos hoy la transformación digital en las empresas es clave para el modelado de negocio si no tenemos en cuenta que nuestras empresas que quizás son empresas medianas familiares chicas grandes o emprendimientos que hoy están recién naciendo si no tenemos en cuenta que tenemos que adaptarnos a nuevos procesos a nuevas plataformas a nuevas automatizaciones que de eso vamos a conversar hoy al final de la presentación quizás nos quedamos en el tiempo y nuestro modelo de negocio se empieza a derrumbar de poco entonces antes de arrancar de hablar de tendencias separar algunas cuestiones que considero fundamentales para que tengan en cuenta número uno en todo lo que tenga que ver con comercio electrónico el relacionamiento y el valor es cada vez lo más importante ya no buscamos más en e-commerce comprar y entregar comprar y entregar ¿qué es eso? simplemente una venta a la que le despacho un producto y después no tengo ningún tipo de relación ningún tipo de contacto con el cliente lo más importante cuando empezamos a diagramar nuestro e-commerce y nuestro modelo de negocio es que entendamos y seamos conscientes que es mucho más rentable trabajar con los clientes que ya me conocen trabajar con los clientes que ya vieron mi marca en una campaña de mail mi marca en una campaña en Facebook mi marca en una campaña en Google que salir a buscar nuevos clientes hay un dato que lo considero muy importante y que es que en el mundo es un 80% más rentable trabajar con los clientes que ya me conocen que estar buscando nuevos clientes todo el tiempo atención acá con los dos puntos que que destaque en este modelo de negocio este este cuadro que ven acá en la pantalla es una metodología de modelado de negocio que se llama Canvas al final de la presentación les voy a compartir un link para que puedan bajar la presentación y también nuestros amigos de Doppler van a estar compartiendo seguramente esta presentación este PowerPoint como les dije hace un rato en nuestro modelo de negocio en Canvas la fidelización con el cliente es clave y trabajar con los clientes que ya me conocen es muchísimo más rentable que salir a buscar un cliente nuevo esto lo destaco mucho y lo destaco todo el tiempo porque me pasa normalmente que me junto con empresas que tienen problemas para vender desde su tienda online o me junto con emprendedores que están intentando realizar las primeras gestiones de venta y de conversión en su sitio online y generalmente su estrategia está basada en salir a buscar clientes permanentemente todo el tiempo y que esos clientes sean nuevos pero nos olvidamos de aquel cliente que ya fue a nuestra tienda física o que ya ingresó a nuestra tienda online y nos realizó una compra y que ya tenemos sus datos entonces mucha atención con esa información antes de comenzar a pensar en una estrategia que sea exitosa para vender por internet para vender a través de nuestro sitio de informa al final de la presentación voy a dar un tiempo para que puedan hacer preguntas así que si surgen dudas mientras voy hablando o no se comprende nada o no se comprende algo pueden tomar nota para consultármelo al final del taller otro punto que considero fundamental cuando estamos modelando nuestra estrategia de e-commerce es que tengamos en cuenta la logística la logística es un desafío en el mundo entero no existe hoy o al menos yo considero que no existe hoy un país en el mundo donde la logística funcione como un relojito como un relojito funcione de forma 100% correcta entonces entendamos que si vamos a vender por internet y vamos a despachar productos necesitamos tener un operador logístico tenemos que definir con quienes vamos a trabajar y algo que no es menor tenemos que conocer si ese operador logístico se puede integrar con mi tienda de e-commerce independientemente la plataforma o el tipo de desarrollo de e-commerce que tenga ya al final de la charla voy a hablar un poquito sobre eso bueno continúo algo que normalmente se nos pasa y que es muy básico son los costos de envío que no están contemplados en nuestro ticket de facturación en nuestro ticket promedio de compra ¿si? voy a dar un ejemplo básico de repente vendo zapatos por internet y el costo de esos zapatos es de mil pesos argentinos o de 50 dólares ¿cuánto me sale el envío? y en el caso que en el caso que quiera realizar una promoción donde el envío sea gratuito ¿cómo tengo que hacer para crear una promoción que sea exitosa que el envío esté contemplado en el precio que sea gratis y a fin de mes cuando haga los cálculos de mi rentabilidad no se me haya pasado ese detalle muchas veces nos pasa que cuando vendemos por internet no tenemos contemplado el costo de envío en las promociones que son gratuitas o en las promociones que que nos solicitan que paguemos el costo de envío de una forma aparte ¿si? es decir que pago el producto más el precio de envío ojo con ese con ese detalle que no es un detalle menor y que generalmente no tenemos contemplado al momento de realizar una estrategia en nuestro comercio electrónico otro punto básico y fundamental es que tengamos en cuenta que nuestro sitio de e-commerce es una tienda más así como podemos tener una tienda física en el centro de la ciudad o así como podemos tener una tienda física en un centro comercial tenemos que entender que nuestra tienda online tiene que disponer de recursos que puedan dar una buena atención que puedan brindar una buena atención al cliente que puedan disponer de stock que puedan disponer de variedad de productos y que puedan disponer de todo lo que respecta al modelo de mi negocio para que sea exitoso sobre todo acá voy a destacar la atención al público hoy cada vez más y lo vamos a ver en las tendencias es muy frecuente que el cliente antes de comprar nos quiera consultar algo sobre este producto y ahí es donde va a estar nuestra quizás puede estar nuestra propuesta de valor en una buena atención en una rápida atención pero bueno de nuevo destaco este punto tengan en cuenta que la tienda de e-commerce es y funciona como una tienda física más que puede estar en un centro comercial donde tenemos que disponer de personas que atiendan de personas que respondan y de una stock de producto que esté disponible para esa plataforma o esa tienda un error frecuente en los sitios de e-commerce es no elaborar descripción de productos normalmente nos pasa que queremos vender por internet cargamos la foto del producto que de por sí es muy importante que la foto sea de buena calidad que el producto pueda lucirse pero un error muy frecuente es no elaborar una descripción del producto clara precisa concisa ¿sí? que sea ordenada que sea simple y que sea comercial mucha atención con este punto y recuerden siempre que mediante esa descripción del producto estamos transmitiendo un mensaje al cliente y buscamos venderla ¿cómo elaboramos? la pregunta acá es ¿cómo elaboramos una descripción de un producto que sea comercial que sea atractiva y que realmente tenga toda la información que la persona que está del otro lado de la pantalla necesita para poder tomar la decisión de compra voy a hacer un breve recaso de lo que venimos conversando número uno dijimos transformación digital entender que las empresas hoy necesitan adaptar sus procesos y sus metodologías de trabajo para adaptarse a los nuevos años y a la nueva transición que se viene número dos el modelado de negocio y dibujar todos los recursos que necesitamos para poder tener una tienda online que funcione es súper importante número tres hablamos de la descripción de los productos y también mencionamos la logística que no es un punto menor y que se nos puede pasar ¿sí? voy a continuar por acá este es otro punto que me encanta mencionar hoy hablar de mobile o hablar de tecnologías móviles o hablar de responsive dejó de ser una tendencia para convertirse en algo que es básico fundamental al momento de comunicar al momento de promocionar un producto de promocionar un servicio primero pienso en mobile segundo pienso en mobile y tercero vuelvo a pensar en mobile ¿cómo se ve mi mensaje en una pantalla o un dispositivo móvil? es algo que hoy considero que es básico y fundamental al momento de realizar una promoción realizar un anuncio o simplemente hacer una comunicación institucional para nuestros productos revisen siempre y aquí aquí les recomiendo que en primera instancia siempre revisen cualquier tipo de comunicación que se realizan o que van a publicar desde un dispositivo móvil antes que de una notebook o una pc de escritorio cada vez más son cada vez más son las personas que eligen comprar y los consumidores que eligen comprar a través de un dispositivo móvil entonces que la estrategia mobile esté dentro de este checklist básico para poder tener una estrategia de e-commerce exitosa lo dije hace un ratito ya no nos preguntamos más si un sitio es responsive es algo totalmente obvio es algo básico es algo elemental y ni siquiera podemos decir que hablar de responsive o hablar de mobile hoy es una tendencia bueno voy a ver antes de comenzar con las ocho tendencias si venimos bien con con esta introducción básica donde me quería donde me quiero asegurar que algunas cuestiones que son elementales las tengan en cuenta no sé si Enio estás ahí conectado o alguien quiere hacer alguna pregunta por chat estamos conectados por acá vamos bien Enio o querés que vayamos más despacio esto fue una pequeña introducción con un ABC para básicamente hacer un checklist de algunas cuestiones que considero que son fundamentales no me parece perfecto me parece bárbaro así que continuemos como venimos Mónica también le parece que va perfecto por acá dice bueno bárbaro acá si yo voy a ir un poquitito más lento porque de esto se trata la presentación de 8 tendencias de e-commerce para el 2018 pero como le dije hace un ratito no puedo hablar de tendencias 2018 sino hay algunas cuestiones que son básicas y elementales que tengamos en cuenta en el 2018 tenemos que entender que la velocidad de la información cambió el formato de consumo cambió el pensamiento de los consumidores se va modificando permanentemente la aparición de nuevos valores en el mundo y la aparición de nuevos valores en la sociedad también se ven involucrados en una estrategia de venta online y en una estrategia de comunicación y nuevamente un consumo mobile cada vez más presente en todos lados y en todos los países si tu estrategia hoy no es mobile yo te podría decir que estás perdiendo el tiempo número uno en estas tendencias 2018 la omnicanalidad entender que las personas y los consumidores tienen que tener una misma experiencia y les tenemos que hablar con un mismo tono de comunicación a nuestros clientes en absolutamente todos nuestros canales la omnicanalidad integra nuestra venta online nuestra venta en nuestros locales físicos nuestra venta en nuestro contact center y en absolutamente todos los canales que tengamos de comunicación como puede ser por ejemplo Instagram Facebook un chat web recordemos que todos esos datos de nuestros clientes todas esas consultas lo ideal sería que estén concentradas en un CRM o en un gestor de contacto que nos permita realizar seguimiento a nuestros consumidores a nuestros clientes algo que es muy importante es que en el 2018 ya no nos vamos a poder permitir que un cliente vaya a nuestra tienda física y que antes de haber ido a la tienda física me haya comprado a través de mi tienda online y que yo no lo pueda reconocer que yo no lo pueda identificar ese mismo ejemplo en viceversa una persona una persona que compró en mi tienda física que luego me compró en mi tienda online la omnicanalidad habla de eso habla de una misma experiencia al cliente en todos mis canales y manteniendo bajo un sistema que puede ser un CRM un gestor de contacto toda la información toda la data de nuestros consumidores de las personas que hoy compran mi producto hace un rato mencioné destaque y remarqué que trabajar con los clientes que ya me conocen es mucho más rentable que salir a buscar nuevos clientes la pregunta es ¿cómo yo voy a trabajar con los clientes que ya me conocen y voy a tener una comunicación fluida con esos clientes que ya me conocen que ya me compraron que ya vieron mis anuncios y que debo fidelizarlos a través de una estrategia de email marketing por ejemplo ¿cómo los voy a identificar si no tengo un gestor de contacto o un CRM? Entonces uno de los principales desafíos que tenemos en este 2018 es empezar a pensar en un escaloncito más alto para poder tener de una forma nutrida simple y actualizada toda la data de mis clientes ¿cuándo me compraron? ¿qué me compraron? ¿por qué medio me compró? ¿y en qué fecha me compró? Hace un rato hacían una pregunta de unas zapatillas de una empresa que vende zapatillas y ahí la pregunta podría ser ¿cada cuánto las personas los hombres o las mujeres se compran zapatillas? ¿cómo identifico cuándo fue la última compra de ese cliente y cómo identifico de una forma automática que esto lo puedo hacer a través de Doppler con automatización y con una campaña de email marketing? ¿cómo identifico cuando esa persona me volvería a comprar otro par de zapatillas? Es ahí donde nuestras marcas donde nuestras empresas donde nuestras tiendas tienen que estar atentas a ese consumidor número 2 la experiencia online y la experiencia offline siempre me gusta decir que ya no existe más hablar de marketing digital o de comunicación digital o de experiencia online y de experiencia offline el marketing es marketing la comunicación es comunicación y la experiencia es experiencia todo es transversal independientemente de si es en internet online o en mi tienda física offline entonces empecemos a desterrar ese mito donde mi estrategia offline es diferente y tiene otro tono de comunicación a mi estrategia online empecemos a pensar de forma transversal y nuestras comunicaciones tienen que estar adaptadas a los diferentes medios y canales de comunicación pero recordemos siempre que el cliente tiene que sentir que está transitando una misma experiencia de compra tiene que sentir una marca que tiene un tono definido que tiene una comunicación definida está hablando permanentemente con él algo que veo sobre todo bueno ahora se empezó a ver en Argentina lo vi en Colombia hace poco y también lo veo mucho en Europa es comenzar a a tener en mi tienda física tablets y computadoras touch que me permitan en una tienda física desde un local comercial desde un centro comercial en un shopping hacer una experiencia de compra online en el caso de que ese centro comercial o que esa tienda física no disponga de un producto un ejemplo voy a comprar zapatillas o voy a comprar remeras para sacar el ejemplo de las zapatillas voy a comprar remeras una casa como Adidas ¿sí? llego al local de Adidas llego al local comercial de Adidas y esa remera no está disponible en stock el vendedor se acerca con una tablet o se acerca con una computadora o un o un televisor o una pantalla touch y me ofrece realizar esa misma compra de ese producto que no está en la tienda física pero de forma online entonces punto número uno y lo más importante no pierdo a ese cliente y punto número dos le estoy dando una solución le estoy dando una propuesta de valor y le estoy dando una respuesta a esa persona que se acercó al local no tengo ese producto en mi local físico pero sí lo tengo en mi tienda online en cinco en cuatro cinco días te va a estar llegando a tu domicilio a tu casa este es un ejemplo una tienda que vende artículos de deporte es una tienda argentina donde los vendedores no sé si se llegan a ver las pantallas en la presentación del lado derecho les ofrecen a los clientes realizar la experiencia de compra a través de dispositivos móviles por más que se hayan acercado a la tienda físicamente otro tip que es fundamental para destacar en esta tendencia o en este nuevo formato de compra es que también estamos educando a nuestros clientes a comprar y le estamos enseñando a comprar y a tener una experiencia de compra en nuestras tiendas online ¿sí? ya se dejó de escuchar algo que hace un tiempo venía resonando mucho en el comercio electrónico y que era que las personas tenían miedo a pasar la tarjeta de crédito o quizás la generación de nuestros padres que no se animaban a comprar algo por internet quiero decirles que eso ya no existe más y que se empieza a desterrar son cada vez más las personas que compran en tiendas online son cada vez más las personas y los consumidores que no quieren moverse de su oficina de su casa y que quieren que ese artículo que ese producto les llegue a su domicilio incluso generaciones que antes tenían miedo de pasar una tarjeta de crédito porque quizás le podían robar la información hoy año 2018 en incrementos y en porcentajes altísimos se empiezan a se empiezan a animar a realizar esa compra esto va de la mano y entre paréntesis con los controles que hoy existen también sobre las compras que realizamos en medios digitales con nuestra banca virtual con nuestra aplicación de nuestro banco nuestro celular y algunos mecanismos de control que nos permitan identificar y hacer seguimiento cada una de nuestras compras y cada una de nuestras transacciones entonces pasando en limpio vendedores offline en nuestra tienda física que me permitan hacer una experiencia de compra online en nuestra tienda online acá lo destaco de nuevo vendedores offline preparados para asesorar y educar en la compra online eduquemos a que nuestro cliente que nos compra en la tienda física nos pueda comprar en nuestra tienda online les enseñemos número 3 y este para mí es el más importante porque sin duda no porque solamente lo digo yo sino que lo dicen los expertos y mis colegas es que el email marketing en todo lo que es comercio electrónico sin duda sigue siendo el rey el email marketing con todas las integraciones nuevas con todas las automatizaciones que hoy existen nos permiten tener una comunicación tan fluida con nuestros clientes que mediante diferentes procesos podemos trabajar mediante diferentes procesos muy simples de aplicar podemos trabajar la fidelización con ellos de una forma muy rápida ya les voy a mostrar un ejemplo en las diapos que siguen cuando hablo de email marketing y hablo de tendencias email marketing viene siendo tendencias hace años pero cada vez existen nuevos formatos nuevas aplicaciones bueno entre ellas las que hoy nos está ofreciendo Doppler que sin duda Doppler en el mundo y con las integraciones que está teniendo de automatizaciones está liderando todo lo que es automatización y todo lo que es campañas de email marketing enfocadas a comercio electrónico a través de lo que yo denomino acción y reacción plataformas como Doppler o plataformas de email marketing realmente avanzadas nos permiten establecer procesos de envío de emails en bases a comportamientos es lo que hoy denominamos automatización voy a poner un ejemplo muy simple hago un envío de mail de un catálogo con seis productos veo en mis estadísticas quiénes son las personas que abrieron ese mail y veo en mis estadísticas quiénes son las personas que le hicieron click a un determinado producto a través de esa información hoy y lo puse dentro de las tendencias porque es ahí donde yo los invito a pensar qué podemos hacer con toda esa información para automatizar y acercarle a nuestros clientes a nuestros consumidores datos o campañas que sean precisas y relacionadas a lo que hoy están buscando personalicemos el contacto y personalicemos la información con cada uno de nuestros contactos enviemos información enviemos campañas de nuestra tienda online pero identificando los diferentes gustos que tienen nuestros consumidores nuestros clientes hace un rato vuelvo al ejemplo del catálogo de productos si veo que hay un grupo de clientes que hizo click en la categoría deportes les voy a mandar ofertas relacionadas a deportes si veo un grupo de clientes que hizo click en la categoría artículos para el hogar les voy a enviar mails y comunicaciones de artículos para el hogar o incluso puede ser una promoción específica de algún producto puntual al cual le haya hecho click un segundo ejemplo vendo electrodomésticos hago un catálogo de productos con electrodomésticos identifico todas las personas que hicieron click en el artículo que es un televisor automáticamente y a la hora le puedo mandar a todas las personas que hicieron click en el artículo de un televisor diferentes categorías y diferentes modelos de televisores o de pantalla para poder ofrecerles un abanico mucho más amplio de de promociones sin necesidad de que esa persona entre a mi tienda online que seguramente ingresó porque si hay algo que si hay algo que caracterizan las plataformas de mi marketing es que son grandes generadoras de tráfico es decir son muy buenas en nuestra estrategia para poder llevar gente y personas a nuestra tienda online este ejemplo que ven en la pantalla que dice acción y reacción significa empecemos a visualizar a través de los datos que nos dan plataformas como Doppler diferentes acciones y estrategias que podemos hacer en base a las acciones que realizan nuestros clientes donde hizo click cuando hizo click color verde o color amarillo que fue lo que le gustó más finalmente los resultados estarán en las métricas que vamos a poder leer y vamos a poder visualizar a través de nuestra plataforma de email marketing otro ejemplo hablando de integración de email marketing y antes de hacer nuestra campaña es muy importante que se empiecen a preguntar algunas cosas como el cliente nos conoce el cliente ya nos visitó el cliente ya nos compró que consultó esa persona quiere volver a comprar un producto ¿existe un producto o un servicio que sea complementario a lo que ya nos compró ese cliente? ¿Hubo algún grupo de personas que abandonó el carrito antes de pasar la tarjeta de crédito y finalmente no nos pagó? Bueno cada una de estas preguntas puede tener un proceso y un desglose de acciones que hacemos a través de plataformas de email marketing las personas que abandonaron el carrito les podría enviar un mail para recuperarlas y ofrecerlos un descuento para que compren ese producto las personas que ya nos compraron un producto vuelvo al ejemplo de las pantallas vuelvo al ejemplo de los televisores que justo lo veo en la imagen de la presentación ¿qué artículo complementario le puedo ofrecer para que al momento de mandarle al televisor también le pueda mandar un segundo artículo que me permita vender más facturar más y obviamente darle una mejor experiencia de compra a ese cliente un ejemplo podría ser el dispositivo para colocar la pantalla en nuestra pared o el dispositivo para colocar la pantalla para colgar el televisor básicamente creo que todos me entienden a qué me estoy refiriendo no dejen de hacerse esas preguntas al momento de establecer procesos de automatización a través de email marketing hoy la automatización con campañas de email marketing están siendo tendencias o serán una tendencia en el año 2018 que estamos transitando así que atentos con esto que si lo empezamos a utilizar les aseguro que pueden estar un paso más adelante que su competencia este es un gráfico de un proceso que realicé y los invito a que empiecen a dibujar los diferentes procesos de compra de los consumidores empiecen ir un poquitito más allá el cliente ya me compró en la pantalla dice sí no le mando un mail de agradecimiento por su compra le mando un mail de un producto que puede complementarse con el producto que ya compró le mando un mail agradeciendo y fidelizándolo a los 60 días ofreciéndole un código de descuento para que me vuelva a comprar recuerden y de nuevo lo digo que trabajar con los clientes que ya me conocen es mucho más rentable que salir a buscar nuevos clientes y la integración de nuestro comercio electrónico con una plataforma de email marketing como puede ser Doppler es fundamental al momento de trabajar con los clientes y felicitar a todos los que ya me conocen número 4 tendencias 2018 el chatbot en Facebook Messenger no podemos pasar desapercibido no podemos dejar de pasar los nuevos mecanismos automáticos que hoy existen en Facebook Messenger para poder atender y responder a nuestros clientes el chatbot Messenger se integra con el sitio de e-commerce y nos permite automatizar las búsquedas nos permite que el usuario cuando nos hace una consulta a través del chatbot Messenger responderla de forma automática como por ejemplo darle la información o el link del producto que está buscando responderle si vendo ropa o remeras si tengo talle M talle L talle S talle 30 talle 31 talle 32 algo que es fundamental y acá los invito a que me soliciten información y los invito a que también puedan ingresar a mi blog a buscar más información sobre este mecanismo que me parece fundamental en este año para implementar en nuestra estrategia de e-commerce acá hay un ejemplo una empresa que vende hamburguesas le puedo preguntar qué productos tiene qué categorías de productos tiene cuáles son sus precios y si realizan envío a domicilio o no lo realizan automáticamente un robot me va a estar respondiendo en una primera etapa de compra yo recomiendo utilizar bueno una primera etapa donde el caudal de las consultas que entran en Facebook es más bien masivo recomiendo utilizar este tipo de implementaciones ahora si tu producto no es masivo y no recibís muchas consultas a través de Facebook Messenger también y en el otro extremo debo recomendarte que la atención sea mucho más personalizada ¿sí? porque ahí puede estar una propuesta de valor ahora hay un punto intermedio que nos dice que los consumidores cada vez están más ansiosos y esperan una respuesta mucho más rápida entonces quiero destacar que no es lo mismo responder en poco tiempo y de forma rápida a un cliente que me hizo una consulta a las 22 y 32 responderle a las 22 y 33 que responderle a las 24, 48, 72 horas casi te diría que ese cliente es muy probable que lo pierdas si no leíste la información que estabas buscando así que mucha atención con esto y este 2018 como dije hace un rato la automatización la robótica y los mecanismos que podemos implementar que sean automáticos que nos permitan facilitar la respuesta a nuestros clientes y ser lo más rápidos posibles van a ser seguramente la estrella ya hay disponibles servicios que integran nuestra tienda online con Messenger con Facebook Messenger para subir al cliente la experiencia de compra no dejemos de utilizarlo porque realmente los estuve probando y son muy buenos sobre todo en las empresas que venden servicios y que pueden darle información básica y fundamental y de primera mano a la persona que nos está consultando en este momento número 5 y ya con esto vamos a ir de a poco cerrando Whatsapp Business Whatsapp lanzó la versión para para empresas y hoy por lo que veo la atención al cliente vía Whatsapp se está convirtiendo en una tendencia muy fuerte en el año que estamos transitando que estamos empezando a transitar como lo dije hace un rato los clientes los consumidores buscan una respuesta rápida y es ahí donde Whatsapp pasó a ser la estrella de muchos de los canales de atención los clientes esperan vías de comunicaciones eficientes personalizadas y amigables ¿quién no tiene instalada la aplicación de Whatsapp en su dispositivo móvil? estamos hablando de una herramienta y una plataforma de consumo masivo entonces los invito a que la aprovechen y que lo integren a su estrategia digital de e-commerce para este 2018 aquí hay un ejemplo recuerden que Whatsapp Business y Whatsapp para Empresas nos permite agregar está ya disponible en la mayoría de los países en Latinoamérica está en casi todo únicamente quedan dos o tres países que recién esta semana se va a estar implementando y en Europa por lo que entiendo en todos los países ya está funcionando hace un tiempo Whatsapp para Empresas el dispositivo Whatsapp para Empresas es muy similar o casi igual al Whatsapp que utilizamos normalmente en nuestro dispositivo móvil también se puede instalar en dispositivos móviles o utilizar una versión web y nos permite agregarle en el perfil de Whatsapp información como horario de apertura y de cierre de nuestra tienda online o de nuestro local físico nuestra web nuestra página de Facebook una descripción y información que consideramos que es fundamental que tenga el cliente que va a tomar contacto con nosotros esto la verdad es que me encanta lo estuve probando y funciona muy bien en todas las tiendas online no dejen de integrar el link de Whatsapp y si no saben cómo hacerlo pueden buscar información en mi blog o puedo enviarles algún tipo de instructivo no dejen de integrar un link a su tienda online para que las personas y los clientes que están navegando en su sitio puedan hacer click y directamente hacer la consulta por Whatsapp casi les diría que el chat que normalmente tenemos integrado en nuestro sitio de e-commerce quizás empiece de a poco a quedar obsoleto no es menos importante tener nuestro sitio de e-commerce y nuestra tienda online integrada a un chat pero realmente en este momento integrar el link de Whatsapp a nuestra tienda online está siendo la estrella bueno este es un GIF que me encanta porque realmente pude comprobar que Whatsapp integrado a nuestro ecosistema de medios nos ayuda a cerrar ventas y es realmente eficiente recuerden y lo dije hace un rato buscamos respuestas los consumidores cada vez buscamos respuestas mucho más rápidas atractivas y no es lo mismo trabajar con un cliente que me acaba de hacer una consulta y responderle lo antes posible que dejar que pase una hora 24 horas 48 horas o 72 horas ya no es admisible eso número 6 de las 8 tendencias y con estas voy a ir un poquito más rápido realidad aumentada la realidad aumentada es algo que empezó a aparecer en varias estrategias de empresas sobre todo en empresas grandes y que tienen que ver con poder a través de una aplicación móvil mostrarle o ofrecerle una experiencia diferente al cliente donde el cliente puede testear realmente los productos cómo me queda en la pantalla vemos un ejemplo cómo me queda un determinado maquillaje cómo me queda una determinada remera cómo me queda unas determinadas gafas de sol la realidad aumentada a través de aplicaciones móviles les está permitiendo a muchas marcas generar una experiencia diferente al cliente y que pueda probarse entre comillas el producto antes de comprarlo es un lindo chiche que empecé a ver en muchas empresas de todo el mundo sobre todo en empresas grandes que tienen que ver con esto de ofrecer una experiencia diferente al cliente número 7 recién mencioné algunas y puedo haber dicho esta es la que más me gusta pero créanme que esta la número 7 es la que realmente más me gusta porque es donde considero que está el mayor desafío de nosotros los especialistas de e-commerce y los que tenemos tiendas online y los que vendemos por internet no nos casemos nunca con un solo canal no nos casemos nunca con facebook no nos casemos nunca con instagram no nos casemos nunca con la publicidad en google adwords el mix de medios y la inteligencia habla de eso hay un ejemplo que me encanta dar siempre cuando doy clases o cuando puedo dar o cuando doy alguna conferencia que establecer un mix y circuitos de inteligencia de medios donde cada medio y cada canal sea una especie de laboratorio puse una foto del laboratorio de Dexter que muchos lo deben conocer donde nosotros como expertos o como especialistas en medios digitales o planificadores de estrategias para tiendas online tenemos que entender que el éxito finalmente se genera cuando complementamos nuestra estrategia de facebook con nuestra estrategia de google con nuestra estrategia de email marketing con automatización con nuestra estrategia de google adwords incluso con nuestra estrategia offline recuerden que no debemos dividir más nuestra estrategia online de nuestra estrategia offline esto es como un laboratorio donde vamos mezclando diferentes variables hasta encontrar el punto del éxito de nuevo los invito a que no se casen con un solo canal veo que todavía hay muchas empresas que su éxito depende de una estrategia en facebook eso no quiere decir que esté mal pero atentos con eso que les puedo asegurar que los resultados pueden ser sorprendentes e incluso el triple o muchas veces más si empiezan a integrar nuevos medios no dejen afuera de ninguna manera la estrategia de email marketing con la estrategia de publicidad digital y con nuestra estrategia de comunicación offline hagan de cuenta que la combinación de todas esas variables van a ser finalmente el punto del éxito acá una imagen que refleja eso no te cases con un solo canal si ustedes se casan con un solo canal es muy probable que lo terminen matando es muy probable que ese público al que les están comunicando en algún momento se agote entonces trabajen los medios de forma inteligente complementen las estrategias y traten de que su estrategia para su tienda online funcione en un formato de ecosistema donde trabajemos con muchos canales con muchas plataformas y con muchas variables un ejemplo ya un poquito más avanzado y lo diagramé acá en esta diapositiva para poder contárselo en el margen izquierdo tenemos una captura de pantalla de un envío de email marketing fíjense en este detalle cuando hablo de mix y circuitos de inteligencia hablo de un ejemplo como este como este podremos hacer o podemos generar una campaña para todas las personas que me hicieron clic en este televisor smart en 18 cuotas que aparece en la campaña email marketing podré identificar a través de mi plataforma email marketing todas las personas que hicieron un clic en el botón comprar o más información o si posicionaron sobre ese producto identificar que esas personas a esos potenciales clientes les interesa tener un televisor smart y con esa lista de datos de personas que hicieron clic en el botón comprar generar una campaña en Facebook justo en audience que esté dirigida únicamente a las personas que hicieron clic en ese botón toda la lista de contactos de personas que hicieron clic en la campaña email marketing van a ver en Facebook la publicidad la pauta y el anuncio de diferentes tipos de televisores que es lo que ya identificamos a través de nuestra plataforma de email marketing que al cliente le interesa entonces Juan Pérez hizo clic en la campaña de email marketing yo identifiqué a través de mi plataforma de email marketing que Juan Pérez hizo clic y automáticamente Juan Pérez fue subido a mi formato de custom audience que significa audiencia segmentada y es uno de los formatos que nos ofrece Facebook para poderle mostrar una campaña que haga referencia a lo que a Juan Pérez le interesa que hace Facebook en ese momento es hacer un match y revisar si Juan Pérez arroba gmail.com que es un mail que no existe es un ejemplo está en Facebook y si está en Facebook que en el 80% de los casos generalmente está le va a mostrar una comunicación un anuncio que nosotros configuremos entonces cuando hablo de inteligencia y mix y circuitos hablo de esto cómo integramos una estrategia de una plataforma con otra plataforma pensemos de forma transversal y absolutamente en el complemento de todos nuestros medios número 8 y con este cierro embudos de atribución hay un ejemplo que me gusta mucho dar y es algo que en este 2018 ya no puede pasar desapercibido sobre todo en este momento donde estoy haciendo mucho foco en la inteligencia y en el comportamiento y en el comportamiento en sintonía de todos los medios es lo denominado embudo de conversión ¿de qué hablan los embudos de atribución o los embudos de conversión? los embudos de atribución nos permiten identificar a través de plataformas como Google Analytics que es una plataforma de Google a través de qué medio o de qué comportamiento de medios finalmente la persona hizo clic en el botón comprar emitiendo online y realizó la compra que es lo que normalmente vemos y voy a un ejemplo muy lo más claro posible la persona vino a través de una campaña de Facebook hizo clic ese consumidor en el botón comprar en la campaña de Facebook y finalmente llegó a mi tienda y compró ¿sí? pero nos olvidamos de que esa persona que hizo clic en la campaña de Facebook y compró puede haber visto un montón de otras acciones a su alrededor ¿cuál es el error que cometemos ahí? es que le atribuimos la ganancia o esa conversión a mi campaña de Facebook y no tenemos en cuenta de que ese usuario que puede ser Juan Pérez antes de hacer clic en la campaña de Facebook recibió un email marketing o vio una publicidad en Google o quizás puede haber visto una campaña en alguna plataforma o en algún portal web donde esté disponible y esté presente nuestra marca entonces los embudos de atribución hablan de eso ¿a quiénes realmente le atribuimos el valor? no necesariamente y hay una cancha de fútbol que ustedes ven aquí dibujada no necesariamente al medio que hizo el gol al medio que generó la compra le vamos a atribuir el 100% del valor o el 100% del éxito ojo con esto porque es fundamental que lo tengamos en cuenta en nuestra estrategia digital para nuestro e-commerce 2018 pongo siempre una cancha porque hay un ejemplo que me gusta mucho decirlo Messi que es el mejor jugador del mundo puede ser un gran goleador pero también nos deberíamos preguntar ¿de quién recibió los pases Messi? entonces el éxito generalmente se lo damos a Messi pero no se lo damos al éxito de los jugadores que ahí es donde está el error yo los invito a que empiecen a visualizar toda esta información y a pensar cómo se complementan todas nuestras estrategias en los diferentes medios para atribuirle un porcentaje de éxito a cada uno ¿sí? el complemento de las acciones va a ser fundamental para lograr un 2018 en nuestro comercio electrónico exitoso finalmente y cierro con esta frase utilizar automatización y pensar de forma estratégica ya no es una opción sino que es fundamental que empecemos a implementar nuevas herramientas nuevas tendencias y nuevas técnicas en este año que estamos transitando para primero llegar vivos al 2020 y segundo para poder facturar y ser rentables a lo largo del tiempo y bueno obviamente que todos los que vendemos en internet generalmente buscamos ganar mucha plata así que espero que estos tips los ayuden a generar mejores resultados y una mejor rentabilidad en su negocio ya con esto voy cerrando y me quedo atento a ver si hay alguna pregunta muchas gracias Nico la verdad estuvo muy completa la presentación por acá tenemos la primera la primera consulta que nos las hace Maximiliano quien dice que es un gusto volver a escucharte que la consulta es si se trata de una empresa gastronómica que recién empieza en el área digital pero que va en camino hacia la omnicanalidad ¿cuáles son los primeros canales en los cuales tener presencia? bueno bien estamos hablando de una empresa gastronómica que me imagino que tiene un un local físico ¿sí? antes que nada Maximiliano lo invitaría a pensar ¿cuáles son los canales que él considera más eficientes donde está su segmento de clientes? entonces más que una respuesta directa es muy importante Maxi que puedas ver tu modelo de negocio identificar dónde está tu segmento de clientes dónde está la zona ¿sí? donde tienes que realmente comunicar para poder definir esos canales y finalmente cuando digas bueno mis clientes están en Facebook o están en Instagram porque también para responderte debería preguntarte cuestiones como ¿qué edades tienen esos clientes? ¿cuáles son sus comportamientos? ¿a dónde normalmente recurren? ¿qué consideran ese grupo de clientes que es una propuesta de valor? yo lo que te invitaría es a dibujar ese cliente identificar sus valores identificar dónde están y antes de estar que seguramente vas a elegir o Instagram o Facebook antes de estar ahí te invitaría a que pienses un diagnóstico que veas dónde está la competencia que definas claramente cuáles son tus objetivos que definas claramente cuáles son tus metas que definas y esto es fundamental cuál va a ser tu ecosistema ¿sí? dónde vas a estar y de acuerdo me vuelvo el modelo de negocio que mostré en una de las primeras dispositivas de acuerdo a los recursos que tengas disponibles qué canales de esos vas a poder manejar bien y ser exitoso o quizás vas a querer estar en todos lados y no vas a poder darle una buena atención o generar una buena comunicación en todos eso es fundamental genial gracias por tu consulta Maximiliano ahora tenemos una de Edwin que nos consulta cuál es el rol hola sí ahí está ¿me escuchas? sí, perfecto buenísimo Edwin nos pregunta cuál es el rol del Machine Learning en todo lo que es el proceso que estás explicando ese mix de medios ¿cuál es el rol? del Machine Learning en todo eso que estás explicando bueno fundamentalmente que todo tenga una trazabilidad o que todo vaya de la mano ¿sí? pensemos en ese mix de medios cómo actúa de forma inteligente y dónde vamos accediendo para responder más claro esta pregunta dónde vamos accediendo en los puntos de control donde tenemos contacto con nuestro cliente y cómo vamos transformando ese contacto en una compra en una conversión real ¿sí? entonces recordemos que el cliente se ve identificado en diferentes etapas y no necesariamente en la primera campaña que vea nos va a hacer clic y nos va a comprar bueno ¿cómo buscamos a través de diferentes metodologías un mecanismo de control para poderle hacer seguimiento a ese cliente y darle lo que realmente espero? genial después bueno consultan también cuál sería el cuál sería la el canal más importante dentro de toda la estrategia de marketing digital el canal el canal más importante siempre es el corazón ¿sí? donde finalmente se producen las conversiones donde finalmente se producen esas ventas ojo que no necesariamente necesitamos tener una tienda online o ojo que no necesariamente tenemos que hacer un desarrollo de primera en magento en prestashop que siempre lo recomiendo sino que si tu modelo de negocio es chico y tu inversión es pequeña quizás el corazón no sea tu tienda online sino que sea tu canal de Facebook un canal de Instagram o quizás y esto es donde los invito a los que tienen por ahí una baja inversión un micrositio donde pueda mostrar mis productos no es lo más recomendable porque no tienen generalmente un micrositio que no sea adaptable como una plataforma de e-commerce como lo es magento prestashop generalmente si empezamos a escalar vamos a tener que prenderlo fuego y tirarlo a la basura en algún momento pero finalmente nuestro negocio va a estar validado al igual que más que eso te invitaría si querés probar vender por internet utilizar plataformas como bueno si estás en Latinoamérica Mercado Libre o Tienda Nube o Marketplace que están disponibles para que puedas tener esas primeras experiencias de compra pero no dejes nunca de tener una landing page o un micrositio donde puedas generar tráfico de tus clientes para que conozcan tu marca y tus productos el corazón finalmente y el más importante es donde se genera la conversión la facturación y el resultado es una respuesta que la tenés que buscar en base a lo que hoy tenés disponible en tu ecosistema perfecto y bueno tenemos una última pregunta que nos las hace Darío quien pregunta ¿recomiendas alguna plataforma de CRM para utilizar en la omnicanalidad que idealmente puede integrarse con email marketing en tienda de e-commerce y tener a mano en tienda off para tener información de un cliente en forma oportuna? Bueno a ver hoy es un gran desafío porque generalmente yo recomiendo cualquier tipo de CRM o gestor de contacto que se pueda integrar con la tienda de e-commerce ¿sí? no hay muchas que tengan una integración 100% funcional y sobre todo que nos permitan también identificar el stock y hacer seguimiento de los stocks pero si algunos CRM o gestores de contacto que yo recomiendo como por ejemplo puede ser Hustbox me gusta mucho que utilizo sobre todo para hacer seguimientos de venta ¿sí? son plataformas súper sencillas de utilizar y bueno también los invito a que me puedan mandar un mail a hola arroba nicoleoni.com y pedirme más información Enio bueno vos sabés que yo doy diferentes charlas también soy profesor en la facultad entonces tengo pequeños instructivos de todo y los invito a que me los puedan solicitar buenísimo bueno los invitamos a todos que puedan contactarse con Nico que lo quiere seguir también por Twitter es NFLeoni bueno te agradezco entonces por esta presentación Nico también agradezco al equipo Agustín y Alejo que están del otro lado también colaborando a Franco de este lado también que estuvo pendiente de algunas de las consultas que habían y antes de irnos quería hacerles a todos una extenderles una invitación más a ver ahí tenemos avísenme como estén viendo la pantalla ¿se ve? se ve perfecto perfecto bueno les quería invitar a todos a este congreso que vamos a tener el próximo 4 y 5 de abril es un congreso que estamos coorganizando con José Fachín se llama posesión a 18 es uno de los eventos así como nuestro MMS que es uno de los eventos que hacemos en marketing digital todos los años es uno de los eventos más buscados en habla hispana en la parte de marketing digital ahí en el chat le estamos compartiendo a todos el enlace para que se puedan ir sumando es gratuito totalmente y vamos a estar hablando sobre diferentes temas de marketing digital bueno muchas gracias entonces Nico gracias a todos también por haber estado hasta el último momento escuchando esto esto fue la jornada de marketing automation por San Valentín ahí ya tienen el enlace me gustaría agradecer a todo el equipo de Doppler y de nuevo invitarlos a todos los que están del otro lado a animarse a dar un pasito más probar estas herramientas nuevas sobre todo que nos ofrecen Doppler como letra de automatización y a no quedarse atrás porque cuando nosotros nos quedamos atrás y no probamos algo nuevo nuestra competencia seguramente ya dio un paso al frente entonces atentos y prueben equivóquense aprendan y es preferible hacerlo intentarlo a quedarse sin hacer nada así que bueno un abrazo a todos y estamos en contacto me pueden seguir en instagram arroba n de Nico f de Francisco leoni me he vencido arroba n f leoni y ahí también voy a estar en contacto viendo información y respondiendo preguntas bueno gracias entonces Nico gracias a todos entonces como les hemos dicho y será hasta la próxima tranquilos que van a tener lo que es la presentación y el video luego para poder revisarlo volver a tomar los apuntes por ahí si les quedó algo por fuera y sepan que nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales from Doppler en instagram Doppler email marketing en facebook y si nos quieren también inscribir por email mi correo es ecastillo como dice mi nombre Egnio Castillo es ecastillo arroba from Doppler punto com sería con m y con doble p gracias a todos por haber participado en esta jornada del día de hoy y será entonces hasta la próxima gracias gracias Gracias.